Me cuentan que ayer andaba cerca del barrio en que nací Que un taxi te paseó por aquel rancho donde te conocí Seguro es que tú ya extrañaste a este hombre Yo lo sé, y el dinero de él no ha llegado hasta donde yo llegué Pero hazme un favor, ya no me busques, ya no quiero tu amor No me hace falta, ya todo lo olvidé Y si él no cumple yo nada puedo hacer Y no andes por aquí, porque ya saben, ya yo le conté Y no respondo si te llega a ver Porque es celosa como una mujer Me cuentan que ayer Andaba cerca del barrio en que nací Que un taxi te paseó por aquel rancho donde te conocí Seguro es que tú ya extrañaste a este hombre Yo lo sé, y el dinero de él no ha llegado hasta donde yo llegué Pero hazme un favor, ya no me busques, ya no quiero tu amor No me hace falta, ya todo lo olvidé Y si él no cumple yo nada puedo hacer Y no andes por aquí, porque ya saben, ya yo le conté Y no respondo si te llega a ver Porque es celosa como una mujer Y en el tiempo, ya que decirte Y no vaste Y en el tiempo Si yo te quedé Y no andes por aquí Y en el tiempo Y en el tiempo Y en la temporada Veo Y Chau Gracias.